Comienza a poder tenerte aquí y la verdad es que te agradecemos mucho el viaje que has hecho desde Granada. Bueno, ahora mi compañera Gil va a pasar a introducir la siguiente parte de esta jornada. Luego te daré una bolsita de descanso. Pues sí, ahora mismo vamos a contar con nuestros compañeros y compañeras de la reloja, que son docentes de distintos niveles educativos, tanto de Pantil, la EOI, del Instituto y también de EGP. Ok, empezamos con Soraya Moreno, que nos va a hablar de la mediación lingüística. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. Antes de comenzar me gustaría dar la enhorabuena a Marisa. Y bueno, agradecer también al CRIE la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. Marisa comenzaba diciendo que ella se iba a convertir en el club de fans del CRIE. Yo me voy a convertir en la presidenta del club de fans, no solo del CRIE, sino también de Marisa. Enhorabuena porque ha sido espectacular tu ponencia. La verdad es que has dejado el nivel tan alto que ahora nos da miedo a lo que más continúa. Bueno, Jesús ha comenzado diciendo que la mediación parece que ha venido para quedarse. De hecho, hoy se ha publicado el Real Decreto, por lo que la mediación parece entrar dentro de la esfera de la primaria. Con lo cual, lo que yo os vengo a presentar hoy es el proyecto de innovación educativa que realizamos el curso pasado en la EOI, el Foro de Logroño. En primer lugar, consideré que además de presentaros el proyecto, tenía que hablar brevemente de qué era la mediación, sobre todo para que todos entendierais el fruto de nuestro proyecto. La verdad es que teniendo en cuenta la publicación del Real Decreto, creo que aunque quizá la primera parte parezca un tanto aburrida, sobre todo después de lo que ha presentado Marisa, espero que esto sienta las bases para entender cómo surge nuestro proyecto y por qué surge la necesidad de realizar un proyecto de innovación educativa en la EOI, el Foro de Logroño. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la mediación lingüística. La mediación lingüística no es algo nuevo. Es cierto que en los últimos años en las escuelas oficiales de idiomas es un tema que nos ha traído de cabeza. A partir de hoy, con la publicación del Real Decreto, creo que todos vais a estar preguntándoos qué es la mediación, esto va a acompañar vuestras vidas. La mediación aparece ya mencionada en la publicación del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas en el año 2001, donde nos dice que para alcanzar la competencia comunicativa tenemos que utilizar diferentes actividades de lengua, entre ellas la mediación, junto con la recepción, la producción y la interacción. El usuario de la lengua es aquel que interactúa como un intermediario entre interlocutores que tienen un problema de comunicación. Y gracias a la mediación, la comunicación va a tener efecto. El mediador es un agente social que facilita la transmisión de significado. Y además es competente dentro de una sociedad pluricultural y plurilingüe. Algo muy importante dentro de la atención a la diversidad y de todo lo que nos ha estado mencionando Marisa en la ponencia que acaba de realizar. Como decíamos, en el año 2001 ya aparece mencionada la mediación lingüística, pero en esa publicación del año 2001 no aparece especificada a los diferentes descriptores en base a los diferentes niveles de competencia de lengua. Es con la publicación del volumen complementario, en su carácter preliminar en el 2018 y con la última publicación del 2020, cuando verdaderamente aparecen los descriptores de la mediación en cada uno de los niveles de competencia de lengua. La mediación facilita la comunicación. Una comunicación que falla por un impedimento, pero algo esencial dentro de la mediación es el papel que tiene el mediador, puesto que el mediador no atiende a sus propias necesidades, atiende a las necesidades de un interlocutor que tiene un problema y para realizar una mediación satisfactoria vamos a intentar solucionar ese problema para que la comunicación tenga efecto. La mediación adquiere especial relevancia ante la creciente diversidad lingüística y cultural de nuestras sociedades. Por eso es una de las partes importantes por las que hoy hablamos de mediación y cómo afecta a integrar dentro de esta atención de la diversidad del alumnado. Bien, hablamos de normativa. La mediación aparece mencionada en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, pero en concreto, en la normativa que afecta a las escuelas oficiales de idiomas, aparece reflejada en la publicación del Real Decreto del año 2017, por el que se establece en el currículo de los niveles intermedio y avanzado de las escuelas oficiales de idiomas. Hasta ese momento, la mediación había estado presente en el aula de idiomas continuamente y no nos había causado ningún problema. Es en el año 2019, con la publicación del Real Decreto 1 barra 2019, cuando comienza un cataclismo en las escuelas oficiales de idiomas y por ende en el alumnado que asiste a las escuelas oficiales de idiomas y también afecta a los alumnos libres. ¿Por qué? Porque ese Real Decreto afecta a la evaluación. Nosotros somos un centro formador, es decir, formamos, servimos a la comunidad, tenemos un efecto multiplicador porque muchos de nuestros alumnos son profesores de lenguas extranjeras, pero a la vez certificamos. Y esto afecta en un alto grado a nuestro alumnado, puesto que puede redundar en su empleabilidad. Hay alumnos que asisten a las escuelas oficiales de idiomas con diferentes motivaciones porque quieren aprender una lengua para visitar a su hijo que está viviendo en el extranjero, pero hay otros que necesitan de ese certificado de lengua para conseguir un puesto de trabajo. Con lo cual, en el momento en el que la mediación entra dentro de la evaluación, supone un alto impacto para el alumnado y, por supuesto, para el profesorado, porque se genera una gran inquietud. El Real Decreto se publica en enero y afecta a las pruebas de certificación que tienen lugar en el curso 2018-2019. Esto quiere decir que nuestros alumnos, para poder obtener el certificado de nivel desde el nivel intermedio a nivel avanzado, no han de realizar cuatro exámenes, como venían realizando hasta ese momento, sino cinco, siendo la mediación la quinta parte de esa evaluación. La mediación es algo que, como he dicho, ha estado presente siempre en la ola de idiomas, pero el problema es que hacen falta unas técnicas, unas estrategias de mediación. Y era algo que teníamos que dotar a nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos alumnados dentro del nivel avanzado que ellos pensaban que tenían que demostrar un nivel de lengua avanzado cuando se estaban examinando de mediación. Sin embargo, no estaban atendiendo a las necesidades del interlocutor, que era una persona con un nivel de media inferior, y si producían un nivel de lengua de C2, la comunicación no iba a tener efecto. Ante esta situación, consideramos que era importante la formación, la formación permanente a lo largo de la vida, es algo que tenemos que realizar como profesores y que además tenemos que servir de ejemplo para nuestro propio alumno. Esta situación convulsa que ocurre aquí en La Rioja, no solamente ocurre en La Rioja, afecta a todas las comunidades autónomas. Entonces, el Ministerio, ante la inquietud, decidió organizar en diciembre del 2019 unas jornadas en Madrid a las que podemos asistir representantes de las diferentes comunidades autónomas para tratar el tema de la mediación. Ahí compartimos ideas, intercambiamos, pero es algo convulso. Además, tenemos la suerte de que gracias al CRIE, en febrero del 2020, pudimos recibir formación aquí en Logroño del ponente Adolfo Sánchez Cuadrado, que también proviene del sur, de Andalucía, y gracias a todas estas formaciones, fuimos avanzando en nuestro conocimiento de la mediación lingüística. Aprendimos que la mediación no solamente residía en mediar textos, podíamos mediar conceptos, mediar comunicación, pero además aprendimos que había varios tipos de mediación. Podemos distinguir la mediación en base a las lenguas y en base a la producción. Esto también causó una cierta controversia. Hablamos de mediación interlingüística cuando estamos hablando de una lengua A a una lengua B. Es decir, en nuestro caso, en el caso de la EO y el Fue de Logroño, son cuatro las lenguas extranjeras que se imparten. Por lo que, partiendo del castellano, vamos a mediar el inglés, francés, alemán y italiano. Esto causa también una cierta perpelejidad para los alumnos, porque hasta ese momento habíamos desterrado el castellano de las aulas y de repente lo volvíamos a introducir, no solamente con una palabra, sino con textos escritos, textos auditivos. Los alumnos tenían que ver un vídeo en castellano y mediar en la lengua objeto de estudio para que la comunicación fuera efectiva. Entonces, todo esto, bueno, causa una cierta inquietud. En función de la mediación, si esa mediación se va a producir a través de un texto oral, tenemos una mediación interlingüística oral, o bien, si esa mediación se realiza a través de un texto escrito, por lo cual tenemos una mediación interlingüística escrita. Pero también podíamos mediar dentro de la propia lengua, que es la mediación intralingüística, es decir, tenemos un texto en un lenguaje muy formal, nuestro amigo no lo entiende y nosotros mediamos y lo transformamos, porque la mediación consiste en transformar un texto para que la comunicación sea efectiva en un nivel inferior de la lengua. Y este era uno de los problemas que detectamos nosotros en el alumnado de nivel avanzado. Ellos querían demostrar que ellos tenían un nivel muy bueno de la lengua, un nivel avanzado, pero la mediación no era efectiva. Ese tipo de competencia lingüística lo tenían que demostrar en la producción y coproducción de textos orales, pero no en la mediación. Y era uno de los errores que observamos que cometían nuestros alumnos. Os voy a poner un ejemplo real. Imaginad que os visita una amiga, esta amiga es escocesa, puede ser francesa, me da lo mismo, tiene una buena competencia lingüística en castellano, salís a comer y ve que en el menú del día uno de los platos es patatas a la riojana. Su competencia lingüística en castellano es fantástica, ella entiende patatas, entiende a la riojana, pero no sabe si es algo que le apetece comer o no. Vais a expandir la información. Lo que vosotros le vais a contar a vuestra amiga no está escrito en el menú. Vais a hacer uso de vuestra competencia cultural para explicarle los ingredientes, cómo se ha cocinado, etc. Es decir, la mediación va más allá del conocimiento lingüístico, implica otro conocimiento y gracias a ese conocimiento vamos a hacer efectiva la mediación. Bueno, teniendo todos estos parámetros en cuenta, en la Escuela Oficial del Fuero de Logroño, bueno, siempre pensamos que somos un centro al servicio de la comunidad, intentamos ofrecer una formación de calidad, de hecho el fin de semana pasado recibimos la visita de Cristina Cabal, que nos explicó numerosas técnicas para poder mejorar en nuestras técnicas didácticas y el equipo directivo pensó que teníamos que seguir mejorando, que nos habíamos formado, pero que era necesario seguirnos formando, llevar a cabo una investigación en el aula, ejemplo de la investigación y cómo gracias a la investigación se mejora en el conocimiento, es lo que nos ha estado explicando Marisa, necesitábamos crear materiales reales que acercaran la realidad a nuestras aulas. Es decir, el material que está en los libros de texto es fenomenal, pero después nuestro alumnado se va a enfrentar al mundo real, por lo cual necesitábamos crear nuestros propios materiales para que ellos vieran que lo que hacíamos en una aula de forma semi-artificial después iba a tener sus frutos en la vida real, más allá de eso. Teníamos que experimentar con esos materiales, a su vez teníamos que crear rúbricas de evaluación, sobre todo fomentando y pensando en la evaluación formativa, es decir, que nuestros propios alumnos sean capaces de aprender a través de esa evaluación. Y con todo esto pensábamos que íbamos a llevar a cabo una renovación pedagógica que no iba a redundar solamente en beneficio de nuestro alumnado, sino también de la sociedad plurilingüe en general. Con todas estas ideas, el equipo directivo convocó al claustro del centro y propuso un proyecto de innovación educativa, que es el proyecto que yo os vengo a presentar hoy. He de decir y he de agradecer públicamente que el equipo directivo contara con mí para coordinar al gran equipo de profesionales que formaron el equipo. Fuimos 18 los profesores que nos atrevimos a realizar esta aventura. Como decía Marisa, es algo que conlleva trabajo, pero a la vez una gran satisfacción personal. Sobre todo al ver cómo no solamente nuestros alumnos aprenden, sino también nosotros dentro de nuestra competencia profesional. Presentamos la memoria al CRIE una vez que obtuvimos el visto bueno, pues pensamos que una de las cosas que teníamos que... Bueno, estos son los diferentes objetivos que nosotros presentamos en la memoria. Pensábamos que teníamos que entender la mediación, pero la mediación en cada uno de los niveles, no solamente en los niveles de certificación que son los que afectan a nuestro alumnado, sino que en la casa teníamos que empezar desde los cimientos, desde el nivel básico. ¿Vale? Además, teníamos que aprender a realizar una evaluación válida y fiable desde el punto de vista de la mediación interlingüística e intralingüística. Pensábamos que teníamos que garantizar buenas prácticas en la evaluación formativa, que las rúbricas de evaluación tenían que ayudar a nuestro alumnado, que con todo esto íbamos a favorecer la competencia intercultural, ¿vale? Y atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado. Queríamos involucrar activamente al alumnado para que ellos mismos fueran responsables de su propio aprendizaje. A su vez, en el proyecto participamos diferentes departamentos. Una de las mediaciones que yo os he explicado es aquella que parte del castellano y después cada alumno va a mediar en la lengua objeto de estudio. Es decir, todos los materiales que están creados para la mediación interlingüística iban a ser exportables y utilizables por todos los diferentes departamentos. Nosotros, de forma regular, manteníamos reuniones y esas reuniones eran muy ricas porque cada uno había aprendido algo y entre nosotros nos íbamos nutriendo e íbamos autoformando. Además de la formación que recibimos organizada por el CRIE y que tuvimos la suerte de recibir la visita de una compañera de Aragón. Pensamos que una vez termináramos el proyecto con todos los materiales creados íbamos a difundir ejemplos de buenas prácticas que podían ser exportables no solo a nivel local sino también regional y nacional poniendo a disposición de toda la comunidad educativa todos los materiales que habíamos creado. En primer lugar comenzamos leyendo, 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 asentando las bases y después pensamos que una de las primeras cosas que teníamos que hacer para difundir nuestro proyecto era hacer partícipe a la comunidad educativa pero en este caso a nuestro alumnado del proyecto. En la sociedad del siglo XXI pensamos que la mejor forma de llegar a nuestros alumnos era a través de la creación de un vídeo un vídeo divulgativo en el que de una forma muy sencilla explicábamos que era la mediación los diferentes tipos de mediación es decir, un poco lo que yo os he dicho pero de una forma muy visual. El vídeo está disponible en la página web de la EOI. Además, creamos un concurso de logotipos para que los alumnos también se involucraran en el proyecto y experimentamos en el aula. Los diferentes profesores creamos un total de 72 recursos educativos abiertos. Aquí tenéis una imagen en la que una alumna tiene que escanear un código QR eso le lleva un material audiovisual que ella tiene que escuchar y visualizar con su propio dispositivo y después tiene que mediar con el compañero para explicar qué es lo que ha visualizado. En la siguiente tenéis una foto que representa una mediación también oral pero a través de un estímulo escrito y quiero simplemente que os fijéis en el alumnado que tenemos. Es alumnado muy variopinto sobre todo en base a la edad. Tenemos adolescentes que están trabajando con personas de mediana edad con personas que ya están jubiladas y esta es una de las características de atención a la diversidad que nosotros trabajamos en el aula de idiomas. Este es el gran fruto de nuestro trabajo es una presentación en la que incluimos los 72 un segundo quiero mostraros esto este es incluye los 72 recursos educativos abiertos ¿vale? Está disponible desde la página web ahí veis que están todos los niveles que nosotros trabajamos y simplemente a modo de ejemplo os voy a pinchar en una de las actividades para que veáis el material que podéis tener todas las actividades están distribuidas en las diferentes mediaciones oral escrita interlingüística interlingüística y dentro de cada una de ellas tenéis la actividad como además la guía didáctica es decir que cualquier persona ajena al proyecto es capaz de implementar esa actividad en su aula creo que tengo muy poco tiempo un minuto con lo cual luego vamos a seguir vamos a ver con qué puedo terminar este es el proyecto evaluación bueno creemos que todo proyecto ha de ser evaluado enviamos cuestionarios tanto al profesorado como al alumnado participante y con todo esto llevamos a cabo la reflexión del proyecto hay cosas que hay que mejorar tuvimos ciertas bueno puntos fuertes que son lo que os vengo a mostrar aquí y quizá una de las grandes cosas es la puesta a disposición de la comunidad educativa de los 72 recursos educativos abiertos que compartimos con las diferentes escuelas oficiales de idiomas de la Rioja con Ario y Calahorra a su vez las hicimos pedimos a los coordinadores de IES que están dentro del programa de colaboración con escuela de idiomas e instituto de educación secundaria que lo hicieran llegar a todos los centros de educación secundaria y después lo compartimos a nivel nacional los puntos principales de nuestro proyecto bueno los pilares fundamentales fueron por supuesto nuestro alumnado gracias a su actitud positiva pudimos llevarlo a cabo y sobre todo gracias al gran grupo de profesionales que lo realizó yo simplemente soy una pequeña parte de ese grupo estos son mis 18 compañeros los que gracias a ellos pudimos llevar el proyecto adelante y espero haberos bueno he mostrado una pequeña parte del proyecto que realizamos muchas gracias a todos ahora vamos a escuchar Sonia que es compañera del CI Perguardo Contález Callerta de Lardero gracias buenas tardes a todos bueno en primer lugar habiendo escuchado a los Juegos Olímpicos de los idiomas los mejores del área bajamos al inicio a la escuela de fútbol poder compararlo de alguna manera que somos los profes de infantil y de lengua extranjera y os voy a ya está ¿pasa? ¿pasa? gracias por el que vale el proyecto del que venimos a hablaros bueno el que vengo a hablaros se diferencia en dos cosas de lo que acabáis de oír una que que no es el final es el comienzo y en ese mismo sentido que no está terminado que está empezando ¿vale? si me oís bien me oís mal si me oís mal me decís si corro mucho también un espacio será raro pero bueno nuestro proyecto se llama English Preach porque la base de nuestro planteamiento es que el inglés a los niños les hace trampas ¿vale? partimos de partimos del contexto en el que estamos que es un centro público de educación infantil y primaria muy grande para los que no conocéis el cole de Ardero rondamos entre los 500 y pico 700 alumnos dependiendo un poco de la natalidad de la localidad eso es un centro no bilingüe que se caracteriza y de esto me puedo sentir orgullosa por estar formado por un profesorado muy implicado en proyectos en cualquier proyecto que consideremos que puede mejorar la calidad educativa ¿vale? que puede dar aportar a nuestros alumnos algo bueno entonces estamos implicados en eTwinning estamos implicados en AvanzaTIC en los proyectos de Aprender Leyando y los compañeros de los primeros niveles tenemos en común que todos hemos recibido formación en conciencia fonológica es decir mis compañeras de audiencia de lenguaje están muy comprometidas con ese tipo de recursos porque consideran que facilitan no solo el aprendizaje de la escritura que es lo que tenemos asociado ¿no? parte de la conciencia fonológica solo fónix pues no la conciencia fonológica también favorece el desarrollo del lenguaje oral los compañeros de los tutores de infantil de primer ciclo que como os decía también están formados porque han hecho durante un par de cursos un grupo de trabajo de conciencia fonológica Electro Games donde se han centrado básicamente en generar material ¿vale? hay palabras que os oía a la hora que están en común con nuestro proyecto que es que al final lo que necesitamos los maestros es chicha necesitamos material con el que trabajar porque las ideas son muy buenas pero ponerlas en práctica requiere un trabajo importante de selección de material y de creación muchas veces porque seamos sinceros somos un poquito perfeccionistas y no nos acaba de gustar lo que encontramos así porque nos adaptan nuestros alumnos porque nos adaptan nuestro nivel porque nos adaptan nuestra diversidad y lo tenemos que generar nosotros pese a que nos cueste tiempo extra a morir y luego los teachers a ver yo llevo de teacher por circunstancias diversas muchos años y empecé con las compañeras que están por aquí del grupo de Fonix La Rioja a trabajar un poco este tema de los Fonix la Conciencia Fonológica y demás cuando empezamos a hablar cuando empezamos a ir a hablar a Coral Coral George y Olifonix no sé si por ahí os suenará imagino que sí algunos pensamos o nos suena que es algo como muy comercial que es lo que he tenido que ir muchas veces ya chicas si es que eso es comercial pero si te pones realmente a investigar te das cuenta de que es un recurso muy importante que no es único que es algo que los países anglosajones llevan usando mucho tiempo que no es nuevo como he tenido que leer en algunos artículos un recurso nuevo para trabajar con los niños en inglés y que bueno pues que hay mucho material de ese tipo pero que necesitamos pues ponerlo en común y generar una práctica y una selección para no perder no es que contaba con el ordenador pero no es que pasa como si no esto se ve en el atril ¿qué? sí, sí, sí el ratón el ratón no se ve en el atril ah, bueno claro, es verdad estoy nerviosa no se nota frente a esto es que sois como una reunión de padres pero doble con todo el ciclo en agosto vale entonces origen del proyecto el origen del proyecto no es solo esto que os estoy contando el baile que nos hemos formado y tal son nuestros niños ¿vale? yo trabajo con niños de 3 a 8 años están han desarrollado su lenguaje oral con sus dificultades sus peculiaridades casi todos más o menos están a un nivel ya de autonomía de sentirse cómodos de expresarse muy bien están en proceso en el desarrollo del lenguaje escrito y de repente llega la de inglés y la reacción es esta ¿vale? en 3 años la reacción es teacher porque habla raro que la tenemos dos mías sumida pero la reacción en primero de primaria para mí es aún peor ¿vale? y aquí os cuento una experiencia personal que es donde parte esto también yo soy de infantil de base aunque luego me formo mucho el inglés y lo que me queda pero bueno en infantil es todo muy comunicativo muy divertido muy lúdico muy bien muy estupendo llega primero de primaria y caso real niño monísimo ojos enormes con sus dificultades de lenguaje oral que ha superado con las ALs con su esfuerzo y sus ganas con dificultades de lenguaje escrito que evidentemente vienen de lo que ya el niño tenía en lenguaje oral que también ha superado y ha conseguido aprender a leer y escribir y en primero de primaria coge nuestro workbook lo abre y pone ¿cómo es? hello in no el o ello para lo que lee el o are yo in teacher has puesto una tilde donde no hay vocal pero bueno cosas de las teachers creo que es monkey o mouse no carne yo o ley respuesta del niño teacher ya no se lee hombre a ver igual teníamos que plantearnos que sí que muy comunicativo todo que muy lúdico que muy divertido pero que por favor les tenemos que enseñar un poquito el código lingüístico es decir sabemos que les falta estimulación en el entorno que habéis hablado es cierto que no hay no hay cuentos no hay juegos incluso si quieres buscar para tus hijos o para tus familiares falta o sea hay mucho de matemáticas está de moda la educación emocional pero para inglés no hay nada para pequeños las películas pues les pones a la pecapir en inglés hasta que pueden decir no que luego ya fuera es verdad que el horario en el área de inglés es insuficiente es verdad tenemos para los dos tristes medias horas súper importante los primeros años para la lengua extranjera muy bonito bueno pero hay igual los teachers ahí seguimos intentándolo es verdad que las diferencias a nivel fonético entre los dos idiomas entre los dos idiomas generan este shock que os cuento y es verdad que la metodología y recursos que tenemos están focalizados en lo comunicativo pero no en lo lingüístico de hecho nos ponemos a los niños en infantil a las letras como si se les fuese a borrar el disco duro es decir no 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 vean letras en inglés que no vean palabras pues vale pero si se las vas a plantar en primero así de esta forma tan brusca estas son las dificultades vale ¿qué sabemos que nos ayuda? sabemos que nos ayuda en iniciar pronto todo el proceso darles un caudal lingüístico comprensible por favor ¿en serio que mouse y monkey son los primeros animales que tienen que ver escrito? y luego que la enseñanza de las habilidades lingüísticas sea sistemática y aquí hablo de experiencia personal otra vez yo llevo muchos años intentando digamos transmitir en el centro a los alumnos del centro el tema del Yolifonix ¿vale? de la potencia fonológica y me encuentro que solo lo hago yo o que alguien viene con muchas ganas pero no tiene tiempo de formarse no tiene tiempo de hacer material entonces no es sistemático me imagino que aquí habrá muchos que habéis empezado con el Yoli o con las canciones y tal que es muy gracioso las tarjetitas y tal que habéis parado no habéis podido seguir o empezamos en infantil llega primaria sábado pues ¿a dónde voy? vale ya he hablado de lo que no está bien y de cosas que puedo hacer ¿qué nos proponemos? pues a ver nosotras nos proponemos colaborar los maestros del PT y AL y las de apoyo que se presta mucho que son muchas talentos apoyo me refiero a la gente que trabaja en psicomotricidad en informática los tutores de educación infantil primer y segundo de primaria la auxiliar de conversación y las teachers ¿para qué? ¿qué queremos hacer? queremos incrementar el tiempo de exposición que hemos dicho que era poco ¿vale? pues vamos a conseguir que no sean solo dos medias horas de inglés y vamos a conseguir que no sean solo las tres horas del primero sino que tengan un tiempo mayor a una exposición mayor a la lengua que los repuestos didácticos estén adaptados a los estudios didácticos a los estudios didácticos y de esta forma conseguir ¿qué? objetivo básico desde tres años a segundo de primaria los niños tengan el repertorio fonológico de ambas lenguas es decir que sepan pronunciar y discriminar y manipular los sonidos de las dos lenguas ¿por qué? porque es que si no les estamos pidiendo que jueguen al MUS sin saber jugar ¿vale? les estamos pidiendo que jueguen un juego que sí que es muy divertido muy único todo pero que no tienen las reglas y que hay niños que fuera del cole no en academia y no ven nada más de inglés y sus papás no les pueden ayudar es verdad con los deberes con lo cual pues se nos queda un poco perdido y que esto esté secuenciado e incluir nuestra programación es decir que venga yo o venga cualquier otra persona a dar las clases en esos niveles tenga esos recursos pero que a veces es buscar entonces bueno pues vamos a dejárselo hecho y vamos a incluir nuestras programaciones para que sea algo útil sistemático y muy claro ¿vale? que no tengas que estar haciendo tú lo que hemos estado haciendo las compañeras de Ponéis la Rija y seguimos haciendo y cualquiera que se pone a hacer este tipo de cosas tiene que hacer ¿vale? y ahí vamos a a lo práctico muy de tiempo bueno amigo ¿qué aspectos queremos trabajar? vale nos centramos en conciencia fonológica esto es como lo del Montesor te digo yo es como un nombre que la gente todo el mundo habla y no sabe muy bien qué es a ver la noticia fonológica incluye diferentes habilidades ¿vale? resumiendo es sobre los sonidos no son las letras son sonidos que necesitamos si queremos hablar tal bonito que sean todos diferentes con este caso Shakespeare tienen que ser capaz de discriminarlos de producirlos de asociarlos con sus grafías y evidentemente de manipularlos en palabras y frases no nos vamos a quedar solo en que se sepa en el código esas son las bases para que sean capaces de ser autónomos a la hora de escuchar de hablar de leer y escribir las probabilidades famosas hasta hace poco en la mediación me la he puesto vale entonces he extrañado un icono y voy viendo la base conciencia léxica es decir si pensáis en vuestro aprendizaje del inglés lo primero que habéis hecho ha sido reconocer palabras en canciones vale eso es la forma digamos de andar por casa de explicar la conciencia léxica es decir hacer actividades sobre todo de percusión corporal con pictogramas ahí vale en la que ayudamos a los niños a encontrar las palabras en la cadena hablada vale los elementos grandes más cosas la rima en inglés es súper importante dado que las sílabas no nos ayudan nada porque partir palabras ingresas en sílabas es como venga déjalo es verdad que sí que tiene muchas palabras que riman vale si habéis estudiado algo de esto todas las series y words famosas y muchas otras palabras riman es decir no es algo muy regular pero terminaciones iguales tienen muchas entonces esto les ayuda pero más aparte a trabajar la entonación a trabajar algo lúdico a trabajar las funciones del lenguaje vale más nos ayuda a encontrar regularidades sin ser tan sistemático como ir ahí haciendo haciendo blending pues es verdad que nos ayuda a empezar con eso nos ayuda a los niños a encontrar regularidades en la lengua de forma amena y de forma con significado de forma comunicativa siguiente nivel el que os digo de mi asignatura pendiente las sílabas a ver no no voy a dedicarle tiempo ya lo intenté pero es que las sílabas inglesas ya sabéis que hay seis tipos si os queréis formar y tal pero no lo usamos en infantil no sé si lo usáis con los mayores porque yo jamás en mi formación he llegado a a trabajar el tema de la conciencia silábica en cambio las compañeras de castellano si la usan mucho porque nuestras sílabas son muy amables y muy ordenadas la que con la vale entonces ella sí que como os digo como esto es un proyecto en el que colaboramos los profes de castellano y inglés sí que ellas trabajan la conciencia silábica pero nosotros nos centramos más en el tema de las rimas y luego está aquí la cuestión que es la conciencia polémica uy que es eso de la conciencia polémica para el que la respuene pues es irse a la unidad más pequeña ser capaces de producirla y de reconocerla aislada inicial vale sobre todo de manipularlas o sea de unirlas lo que nos ha visto hacer a las de los jolifones de cast vale que sean capaces de unir los sonidos luego lo contrario que sean capaces de partir las palabras en trozos más pequeños y luego que sean capaces de manipularlas es decir que podamos hacer actividades en las que ellos añaden quitan y sustituyen sonidos para crear diferentes palabras no siempre trabajamos con palabras con significado a veces trabajamos con las nonsense pues con palabras pues eso que ellos van manipulando y a ver que suena todo esto tiene diferentes recursos que nos apoyan pues recursos gestuales y recursos visuales como lo que hay visto de los dos y los dos que ellos vean que cada sonido es un punto pero cuando dos letras son un solo sonido es un guión ¿vale? ese tipo de recursos tanto visuales como gestuales hay un bollo nos ayudan un montón ¿qué más nos ayuda? uy no no me va es que está bien vale nos ayuda a las grafías ya lo sé que no está de moda señalos a leer porque muy pronto y todas estas cosas pero yo desde mi experiencia personal considero y las logopedas de mi cole están de acuerdo y las maestras también que una vez que el sistema oral va en funcionamiento el apoyo visual que dan las grafías es necesario ¿vale? ¿por qué no voy a presentar yo a mis alumnos palabras en inglés cuando son pequeños cuando sus grafías ya las han trabajado con sus maestras es decir que no voy a enseñar yo como se hace una D que la voy a liar ni una G ¿vale? eso es lo que estamos organizando con las compañeras de infantil pero si que les voy a presentar vocabulario escrito ¿por qué no? si es que les ayuda ¿cuál es el momento del desarrollo de los niños en los que ¿ya voy a hablar? ¿cuál es el momento del desarrollo de los niños en el que hace boom su lenguaje? cuando empiezan a leer introducimos las tricky words que sean necesarias y esta idea de que sean tricky les aporta a los niños dos cosas una les quita la responsabilidad de ser incapaces es decir no es que tú no sepas leer es que el inglés hace trampas y luego les genera ganas de investigar ¿vale? mis niños investigan sobre lenguaje y te dicen cosas del tipo de mira o esa letra con esa letra suena tal ¿vale? les genera una actitud mucho más activa no está esperando que les llegara a piche cómo se ve una palabra o cómo se pronuncia es mucho más pues eso más activo nivel bueno recursos mil desde Jolly mirando por todo lo que encontramos en Pinterest y demás historias actividades mil con Mastic genial con materiales manipulativos también genial nivel intermedio cosas un poco más avanzadas unión de grafías la Floss Rule que sepan que cuando los F están al final bueno todo esto lo sabéis va sucediendo hay que enseñar que nos da el grafo es decir no puedo esperar que un niño él solo intuya que la S con una H es una y que le salga bien pronunciada al principio lo trabajo de forma sistemática unos días y van con un avión y además es que encuentran más palabras de su entorno que han oído que también es las dos veces lo mismo toda la vida diciendo que knife ¿cómo que knife? ¿vale? porque no les hemos enseñado que son ghost letters que no suenan que es muy fácil hacerlo vale nivel avanzado nivel Dios las rocales largas ¿vale? lo mismo se las enseñas os estoy hablando de primer segundo de primaria haciendo juegos con ellos ellos solo se dan cuenta de que el 8-8 de la teacher y game y play está en Spain y está en Jake que es un personaje de un cuento que ni he recordado o sea se hacen conscientes se investigan y buscan de forma activa la magic y es súper divertida les parece el último de la fila que va a molestar a los de atrás o sea es una fiesta los señores de la magic y los diptongos que tienen su cosilla y la de remandona que también les parece a una si es motivador y es divertido aprender echando pistos ¿cómo lo estamos implementando? hay que corro primero reunión con las con las AL sonidos dificultades parecidos entre castellano e inglés ¿cuáles son los prioritarios? los que no tienen ni parecidos ¿cuáles son los apoyos visuales? unificarlos para que la pizza de castellano no haga con la S que no que es el de la S mi S H ¿tú la S? ¿vale? unificarlos apoyos visuales y gestuales ellas parten de Montfort en castellano nosotros partimos un poco desde Unifonis con alguna con la Webamil pero bueno y pensaba que no iba a llenar la otra ellas se han comprometido a elaborar pipuremas que son representaciones visuales de los sonidos que les ayudan a colocar y ahora con las mascarillas es aún más útil y a elaborar vídeos donde se vea cómo se articula ¿vale? fase 2 con las maestras tenemos que organizarnos para no adelantar su trabajo con las grafías y y secuenciar las cosas de forma que no adelantamos básicamente eso que no vayamos adelantando cosas que en castellano no han visto más más fase 3 selección y creación de materiales banco de recursos para cada destreza conciencia léxica conciencia fonémica o sea conciencia rimas conciencia silábica bueno hay poquito y luego prioridades para este curso porque como hemos empezado en enero nos da tiempo a hacerlo todo y ahí estamos con las H las SH las vocales largadas con los mayores y tal ejemplo para cada sonido estamos seleccionando un alphablock que si no los conocéis no os lo recomiendo por favor entrad en mi medio y buscad alphablock la mejor forma de explicar a los niños cómo se unen las letras para formar palabras son esos personajes son una bomba no os lo pongo con una hacha recursos para sonidos apoyo gestual apoyo visual lo que os decía canciones canciones que arrimen a ser posible al principio vocabulario vocabulario dos tipos visual y también vocabulario decodificable hay cosas que ellos pueden conocer snake los no saben decodificar y en cambio sí que tenemos un banco de palabras con la H que tiene hot y hot y miles de palabras más stories súper importante los cuentos igual que en castellano por Dios necesitan cuentos necesitan ver las palabras en un entorno lúdico emocional con significado juegos y rimas esto os lo paso así en modo corre porque voy muy tarde ya si no vale lo veis así todo visual ¿veis? bueno hay miles de cosas ¿vale? ya os la dejamos colgada por ahí si esto solo es un ejemplo en clase juegos manipulativos porque aquí con los pequeños sí que tenemos que imprimir lo siento por los árboles y también cosas que se puedan llevar a casa para extender el tiempo en el que practican el idioma ¿vale? para eso son muy útiles los minibus los labbús y demás aparte de que son cosas que construyen ellos que son súper importantes las TIC miren estos juegos seleccionados porque hay cosas un poco luego hay cosas majas y luego hay cosas que tienes que hacer tú ¿eh? no puedo no me deja lo más que luego os cuento y las rimas ¿vale? porque vamos a estar enseñándoles cualquier otra rima si con la H tengo el higolubilú o el hukipuki o el hantidanti pues yo tengo que estar haciendo cualquier otra rima que no tiene sentido vamos a centrarnos en la lengua ¿vale? que sí que tiene sentido ya me entendéis pero que nos centremos en cosas que no conocen y luego el tiempo extra de dos maneras en las clases tenemos un English Corner en cada clase donde vamos dejando los juegos manipulativos que ya saben usar y además esos juegos suelen ser aparte de autoevaluables tienen que generar ellos alguna producción y de esa forma escriben como locos sin motivación ninguna solo porque les encanta saber que han rellevado una hoja y es la forma de fijar un poco lo que han estado trabajando a nivel manipulativo apoyos visuales también en el rincón y geniales para las familias porque cuando acabemos un sonido en casa puedan seguir trabajando aunque sus papás no sepan inglés y eso manualidades comunicativas es decir no llevamos a casa nada que no genere en casa comunicación que les canten en casa la canción que les hagan un diálogo a los papás muy sencillo pero no vamos a hacer cracks por cracks que pintan y poner pegatinas en inglés y luego en la página web del cole les subimos también material y tenemos una playlist de youtube en la que subimos todas las canciones y los cuentos que podemos los derechos de autobo en la cárcel y resumiendo que conocer todo lo escrito es un apoyo que mejora la pronunciación que facilita la extinción de vocabulario y que además jolín el 90% de las palabras inglesas son regulares ¿qué estamos haciendo? tirando de memoria todo el día y que toda provincia es un juego si les enseñamos las reglas pues van a saber jugar y hasta aquí ¿puedo leer? ¡Puedo leer! ¡Ya siento ya! Muchísimas gracias Sonia un placer ha sido ahora vamos a escuchar de Ellen nuestra compañera de francés de LIE Rey Don García de Najera Bueno pues no os voy a esconder que mientras escuchaba el resto yo me estaba diciendo ¿qué hago yo aquí? Pero es que estoy contenta porque creo que soy la persona que da sentido a todo esto ¿no? Soy la atención soy la diversidad que hay que atender la que va a necesitar de mediación y tiene conciencia fonológica justita entonces espero que me perdonéis como lo habéis comprendido pues soy francesa nativa con con mi acento de fábrica y de serie yo lo que os vengo a presentar es un proyecto que tuvo lugar el año pasado en el valle del Siracos en el curso pasado que se llamó el proyecto de embajadores primero hay que situar el proyecto en el contexto para entender por qué cómo se hizo ese proyecto pues realmente al llegar el curso pasado pues el ambiente nos lo voy a contar era un tanto extraño un tanto gris nos enfrentamos a un alumnado bastante desmotivado y bastante tristón incluso ¿no? yo en el siendo de optativa pues muchas veces dejan aflorar un poco más todas esas sensibilidades que en otras asignaturas entonces todo eso enseguida desborda la ola y aparte todo hay que reconocer que a las de francés nos toman por la agencia de viajes todo hay que decirlo y un año estudiando francés sin poder viajar pues es un año que perdieron pero y entonces de ahí nació el proyecto embajadores me llegaron los alumnos diciendo juez profe no vamos a poder viajar y yo les saqué como con mis sobenas sí con la imaginación y me miraron un poco como así la imaginación muy bien profe ¿no? como quien habla de papá noel una vez que yo agarrándome como podía diciendo venga vamos a poder con esto y les pregunté oye si no tuvierais que pagar el billete ¿a dónde os iríais? que no tenemos que pagar el billete pues no 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 ¿a dónde os iríais? pues si no hay que pagar lejos y entonces ahí empezó todo el curso anterior de casualidad vi una clase online para una clase de la India que acababa de crear un grupo de francés y a tanto cabo os dije joder ¿y por qué no iría yo a aprovechar estos contactos? la India está bastante lejos ¿no? culturalmente somos distintos es abrirnos puertas abrir mentes joder podría ser una super opción empezó así efectivamente era una super opción hasta que pues en la India se complicó un poco el caso COVID precisamente fue podernos en contacto arrancar el proyecto y liarse la situación COVID ahí un día no puede ser nada vamos a seguir buscando no pasa nada ¿qué os parece Brasil? bien Brasil bien vale justo después de la India pues variante brasileña bueno pues lo tenemos un poco complicado pero vamos a seguir peleando vamos a buscar países y bueno y seguimos trabajando finalmente nuestro trabajo conseguimos hacerlo con Brasil online porque ellos sí que lo pudieron hacer en formato online pero físico con Egipto y Ucrania por lo que hoy me gustaría tener un pensamiento un poco especial vale físico os hablo de físico y es físico pero de quién os está bueno os he puesto una presentación un poco no sé si la podéis leer tipo ABP para los que conocéis el aprendizaje de eso en un proyecto pues siempre se busca qué competencias claves entran en juego pues aquí un montón era nuestra idea qué estándares de aprendizaje íbamos a aplicar pues los de idioma prácticamente todos qué es lo que íbamos a hacer nuestro proyecto pues estaban cansados un poco después de la enseñanza online si les digo vamos a mandar e-mails y correos y me iban a decir por qué estamos desordenados hasta aquí y de mandar mensajitos entonces decidí optar por algo más físico y esa idea era usando un poco la magia que podía aportar el recibir un baúl de un país totalmente extranjero con sus objetos con sus materiales diseñados por los alumnos con cariño con amor el poder tocar el poder oler a pesar de no haber podido viajar más allá que con la imaginación entonces nuestros alumnos se convertieron en pequeños embajadores de su propio país y de su propia región ¿por qué buscamos países de habla no francófona o no anglófona de buenas acriñeras? pues porque siempre me ha quedado a mí es personal que conste que no soy especialista en nada vengo a contar una experiencia entonces todo lo que digo es personal siempre me he quedado con esa pequeña frustración cuando se intercambia con un país de habla nativa vamos a decir que al final pierde el interés en corresponder con nosotros porque total para oír a alguien hablar mal tu idioma ¿no? y al revés pues como que pierde interés entonces he buscado pues en el mapa mondi lo más lejos que se pudiese grupos de francés lengua extranjera para que a la par fueran a hablar hablando fueran aprendiendo y que nadie se sentiera de juega ahora tengo que hacer yo de poca y ponerme a corregirle el otro ¿no? un poco así para que me entendáis y también para intentar evitar todo hay que decirlo esa super presencia del inglés que para los de francés me podéis perdonar pero es una pelea constante joder también estamos los de francés vale ¿qué tareas iban a ser? bueno ¿qué era interesante en este proyecto? pues empecé lanzando una cadena de mensajes por Gásima diciendo aquí me van a colgar sin saber de qué va la cosa los compañeros me van a colgar principio de año COVID presencial y el mensaje que lanzo es ¿os sabés que se viaja? pregunta para intentar sembrar en los compañeros ¿no? claro enseguida llegaron los primeros mensajes pero estás loca pero ¿a dónde vas? pero si no se puede que sí con la imaginación y pude poco a poco intentar seducir a una serie de compañeros que enseguida se sumaron al proyecto con lo cual el proyecto enseguida se volvió pluridisciplinar entraban los de inglés pudiendo aprovechar esto pero también de física y química de plástica los de plásticas fabricaron un precioso bueno unos cuentos pero un baúl que recuerdo perfectamente precioso trabajando los volúmenes en cada una de las caras del baúl pues con símbolos de la Rioja y sigo en un vídeo explicando los porqués de su baúl y bueno un poco de todo eso ¿no? entonces eso es lo que mandamos a los países les voy a pasar de diapositiva que me estoy enrollando sola si me deja me deja vale ¿cómo funcionamos en el aula? porque acostumbro a trabajar con proyectos pero con proyectos cortos y más como tareas de ampliación o refuerzo ¿no? en este caso un proyecto que iba a durar tanto tiempo interdisciplinar no tenía menos experiencia entonces necesitaba bases necesitaba marcar como una guilla a los alumnos pero dejándoles cierta libertad tampoco quería cohibirles ¿no? ¿qué decidía hacer? diseñar un diario de equipo en ese diario de equipo el alumno encontraba pues públicas de auto-evaluación de hetero-evaluación de co-evaluación pero también y sobre todo una guilla de cómo funcionar en equipo simplemente al principio pues un poco en la base del aprendizaje cooperativo repartiendo goles entre los alumnos ¿no? pues los goles básicos típicos que me imagino que conoceréis entonces estaba el portavoz ¿sí? conocéis ¿no? voy acelerando porque noto que me estoy engollando ¿vale? siguiente el secretario que me imagino que también conocéis luego el controlador el coordinador y finalmente el crítico o los críticos en el caso de que los equipos estuvieran más integrantes ¿no? teniendo esos papeles bastante definidos y diseñados sabiendo lo que querían hacer y con nuestra pregunta desencarneladora vamos a decir motivadora que era ¿qué podemos enseñarle al mundo? así sin pretensiones los alumnos fueron diseñando el producto final que ellos querían meter en el barul por equipos dentro del diario de equipo había recordatorios aparte de las rúbicas de evaluación de los comentarios de final de cada sesión del diario de avances estaba ese pequeño recuerdo que les recordaba qué había que hacer al principio durante y al final de cada sesión y cuál era la función de cada uno entonces pues me dio la oportunidad de no sentirme como un gendarme siendo francesa de no sentirme como un gendarme pasando por las filas no sé qué no sé cuánto sino poder dedicarme totalmente a atender a los grupos a sus iniciativas cada vez que hacían un descubrimiento cada vez que tenían una pregunta cada vez que tenían una necesidad dada en un momento dado les podía atender de forma mucho más individualizada cuando yo me temía el apocalipsis pues no funcionó bastante bien entonces de esa parte la verdad recuerdo tengo un recuerdo especialmente bueno de esta experiencia porque hemos conseguido dibujar otro tipo de relación con el alumnado ya no me veían solo como la profe que iba a ir a la clase aunque nunca he sido de clase muy magistral ni como la que iba a evaluar ni como no ya había una relación de yo quiero aprender te necesito a ti de me vas a ayudar a motivarme cuando hay un problema me vas a volver a guiar cuento contigo era muy distinto eran ellos los que venían pidiendo y eso es una relación que agradecí un montón entonces eso es lo que comiendo el envío ¿qué enviamos? vale como podéis ver no hemos enviado ningún tipo de estereotipos sobre España y los españoles pero ni uno vale coméis paella bailáis sevillanas habláis alto eso vamos un tipo de estereotipos se han enviado que conste que viene totalmente de los alumnados entonces se fabricaron cuadernos infografías vídeos que no os he podido poner en 15 minutos era imposible empezaron con estereotipos nacionales y luego les dije bueno eso es lo que esperáis que conozca un extranjero porque es lo que os han dicho que nos diferenciaba pero no hay muchas cosas por las que no nos reconoce y podemos enseñar al mundo esa era nuestra pretensión pues pasaron de todo eso que también se envió porque tenía una buena calidad no podemos decir que no y hay que satisfacer al futuro turista hay que satisfacer no vayamos aquí a liarla pero teníamos mucho más que aportar entonces en física y química enseñaron cómo funcionaban los laboratorios cómo se estudiaba aquí cómo se trabajaba aquí en laboratorios porque nos parece obvio pero en Egipto no se trabaja así todo lo que nos parece habitual a nosotros es un mundo para otro en inglés y en francés según qué vídeos se hicieron un montón de vídeos reportajes de cómo se recogía la aceituna se elaboraba el aceite de oliva cómo se recogían las almendras los campos de almendras en flor a decir que no se hicieron hasta garrapiñadas que llegamos a enviar en el baúl y a partir de ahí intentamos también sacar un montón de coincidencias y diferencias entre las culturas que fue una experiencia también súper chula porque claro nos hemos dado cuenta que en Egipto tenemos en común también frutos secos lentejas y un montón de cosas y claro los chavales dijeron pues no somos tan distintos pues no pues no no somos tan distintos y eso les pudo abrir un montón la mente con Brasil como no pudimos enviar el paquete físico lo que improvisamos fue un intercambio por Padlet entonces además de haber digitalizado los documentos que se habían hecho en papel y demás para los demás países luego abrimos en Padlet unas curiosidades sobre Brasil o sobre España entonces todas las preguntas que no habían quedado satisfechas pues se intercambiaban o mira no hablaron de esto y a mí me apetecía saber en los dos sentidos a ese intercambio también se unió Ucrania que por motivos no pudo enviar el baúl y finalmente una vez recibidas las cajas montamos una exposición en el hall del centro nuestra pretensión al fin de curso era intentar montar pues una presentación para que los alumnos expliquaran a los padres darse importancia un poquito qué es lo que sabemos de los países cómo hemos trabajado qué competencias tenemos somos capaces de presentar esto pero por motivos pandémicos no pudimos recibir tanta gente al final del curso para que pudieran hacer esa última parte con lo cual se dedicaron a montar la exposición en el hall de la entrada y a compartir su experiencia con los compañeros que ya estaban por los pasillos pequeño guiño pequeñas cosas pues el recibir el baúl nos permitió improvisamos cosas tan tontas como adivinar lo que es de meter la mano en la caja ¿en qué materia es? creo que es erámica no creo que es manera sí ¿qué puede ser? ¿de dónde viene? bueno para trabajar también todo el vocabulario estoy siendo un poco caótica me estoy dando cuenta porque voy de forma muy acelerada pero mi objetivo es que en la ronda de preguntas me podáis preguntar todo lo que queráis de hecho si alguien estuviera interesado en recibir el PDF completo sobre el proyecto que no dudé en escribirme hlaurentsego1 agobalarioja.edu.es de verdad y mandaré todo el material que os pueda gustar apetecer o placer en este caso hecho rápido ¿no? sí muy bien esto es un don gracias muchísimas gracias Elaine ha sido súper interesante os ha encantado lo que vamos a hacer es jugar un poco con los tiempos que vamos a dar todo el tiempo que embresca Íñigo ahora mismo y luego cortaremos un poco de la mesa redonda así para encajar bien el escarzo así que os presento al compañero Íñigo Roncal del IES Colpe Cartilla hola hola Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Iñigo Roncal, soy de Líos Inventos, lo primero, bueno, agradecer al CRIE que nos hayan invitado para poder participar y presentar nuestra experiencia, especialmente a Jeff que fue lectora, desde que llamamos lectora nuestra en su momento, y bueno, a mis compañeras de Escuela de Idiomas, de Gardero, de Nájera, porque realmente parece que vuestros proyectos son muy motivadores. Bueno, yo voy a comentar nuestra experiencia en Cosa García desde el programa que se llama el PIL, el programa de innovación lingüística en centros, que es un programa que llevamos desarrollando durante bastante tiempo. Yo voy a ser bastante más en los dos sentidos alemán, lo tengo muy bien organizado, voy a... Bueno, entonces, como contextualizando un poco nuestro centro, nuestro centro es un centro, los programas lingüísticos que ha habido en nuestro centro, pues han sido anteriormente... Anteriormente hubo secciones bilingües, hubo programas con la Escuela Oficial de Idiomas, grupos bilingües, pero eso en el momento en que era un poco anárquico, un poco... Pero no está totalmente regulado todo este sistema, pues teníamos esta especie de experiencias, especialmente en ESO y bachillerato. Ahora, actualmente, en ESO, desde el primero de la ESO, creo que ya ha llegado a segundo, se imparten varias asignaturas, lo que se llaman... de lo que se llama... de valores éticos, de matemáticas, plástica, alternos, un año tras otro, y se va a ir avanzando hasta que subas, ponías a segundo de exilidad. Esa es la rama que no es ECC, por decir una forma. También tenemos, por supuesto, ya pasando más a FP, por llamarlo... por decir que son experiencias lingüísticas, los programas Erasmus permiten a los alumnos salir al extranjero, y ahí, evidentemente, no les queda más remedio que la mayor parte de las veces, cuando no encuentran a otros compañeros de un nuevo país, defenderse en otros idiomas, esencialmente inglés, que es un poco el comodín. Bien, y luego, por último, lo que... teóricamente, ahora mismo, en estas fechas, según los currículos de los ciclos formativos de hace unos 11 años, perdón, 2011, tendríamos que estar dando en ciclos formativos una parte del currículo íntegramente en inglés o en la lengua extranjera que correspondiera, cosa que, evidentemente, no se llevaba a cabo por ahora. Nosotros, entonces, por intentar... los objetivos del programa en cuestión, luego lo detallé un poquito más, es simplemente intentar mantener o obligar, motivar a lo que es el alumnado a que continúe comunicándose y manejando en inglés, y, en segundo lugar, y este es un campo muy interesante, ayudar a que dominen todo el lenguaje técnico, especialmente también en inglés, que es un poco, ya digo, el comodín en las distintas disciplinas técnicas. Entonces, eso es ahí donde encontramos lo que es el sentido de este programa, de programa de innovación lingüística en centros. Y, ahora bien, a partir de ahora. Bien, entonces, hasta ahora, el recorrido que tiene este programa es desde hace... Yo llegué al centro hace 12 años, ya en ese momento había... el programa estaba en marcha, no me voy a decir exactamente desde hace cuánto, pero lleva 14 años con toda seguridad. Alguno dirá que quizás programa de innovación de 14 años, pues no es de mucha innovación, pero, en cualquier caso, es el... digamos, para el eslabón perdido que somos nosotros, es donde nos podemos, por ahora, encontrar cómodos hasta que, en un futuro más o menos próximo, esperemos, nos manejemos todos como... conocernos como bilingües, aproximadamente. Bien, es un poco el recorrido que tenemos del programa. Durante ese tiempo, hasta ahora, bueno, el programa sigue abierto, por supuesto, a todos los niveles, desde eso, bachillerato, ciclos que tenemos en nuestro centro, ha habido profesores de física, química, tecnología, plástica, música, etcétera, y, por supuesto, de ciclos formativos que hemos impartido una parte del currículum en lengua extranjera, que es el objetivo de este programa. Bueno, actualmente, la mayor parte... bueno, actualmente, los profesores que estamos en el programa somos estrictamente de FP, por distintos motivos, posiblemente porque los otros profesores obtienen otro tipo de salidas, se acogen a otros programas, o lo que sea, en cualquier caso. Es por qué estaba comentando. Lo que... lo siguiente que quería comentar es, los objetivos del programa, muy brevemente, que el PIP, así resumiendo, intenta, ya... o sea, intenta, o lo que hay que hacer, si, digamos, forma parte del PIP, es impartir una parte de la materia, una parte del currículum en lengua extranjera. Entonces, los objetivos, vamos a decir, generales, no voy a concretar más, que tenemos todos, son un poco los que ya he comentado. Es decir, de alguna forma, consigamos que el alumnado siga manejándose, siga comunicándose en inglés a través de órdenes, instrucciones básicas, o, en cualquier caso, cualquier conversación relacionada con el currículo que se dé en clase y que se tradice en inglés. La realidad está muy lejos de estudiar, pero, desde luego, este es el objetivo. Lo que sí que, desde luego, yo creo que sí que conseguimos, si merece la pena, es todo el tema de instrumentación, herramientas específicas, herramientas generales, programas, software, etcétera, etcétera, que, especialmente, en mis ciclos, yo soy de la rama de electricidad y electrónica, en mi área, son, prácticamente, todos los trabajadores en inglés, igual en mecánica sí que hay alguno en alemán, pero, bueno, en cualquier caso, es raro en alemán, mal que no está en inglés, además, es mucho mejor la versión inglesa, que si hay la traducida en castellano, pues, seamos capaces de, los alumnos sean capaces de manejarse y de dominarlo para su desarrollo profesional futuro. Esos son los dos objetivos, la materia, digamos, mantener, intentar que progrese en el idioma y que, de alguna forma, se avance en estos, en este objetivo específico de la terminología técnica. Bien, entonces, lo siguiente que yo voy a comentar, como actividades desarrolladas, algunas de las que desarrollamos, por supuesto, intentar que la conversación sea, lo más íntegramente en inglés dentro del aula. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un compañero, pues, que cuelga lo que es en vocabularios, en términos técnicos, herramientas de varios lugares de su taller, por ejemplo, para que se familiaricen los alumnos, audiovisuales que nosotros, como utilizamos, todos los audiovisuales en la red. Este, concretamente, es un audiovisual que es un general, no lo hemos, no lo hemos desarrollado nosotros, pero se utiliza para impartir las clases en las aulas. Hay otros audiovisuales propios. Este, concretamente, es uno que comenté yo sobre una práctica en cuestión, que en el fondo me hace una especie de video tutorial sobre esta práctica. Ok, this is the activity... Vale, de acuerdo, simplemente, pues, intentamos desarrollar todo lo que normalmente haríamos en castellano, aplicar los recursos, pero utilizar en inglés, y algún otro tipo de recursos, por supuesto, esos técnicos en manuales, que tenemos muy fácil, porque vienen casi todos en inglés, y utilizar ya, pues, los apuntes que nosotros suministramos a los alumnos, pues, también hacer una versión, hacer que sea en versión inglesa, por ejemplo. Aquí, supuestamente, un ejemplo. Visto las sugerencias que me han comentado, por cierto, a Marisa no le ha agradecido su participación aquí, lo digo porque me ha dado muchas ideas, ¿no? Visto lo que hacemos, pues, evidentemente, podemos mejorar mucho más, y lo tendremos en cuenta. En cualquier caso, son las actividades y tareas que desarrollamos para llevar a cabo el programa. Recapitulando, he puesto un pequeño apartado de dificultades, puntos fuertes y sugerencias. Sugerencias es un apartado un poco reivindicativo, pero creo que es un lugar apropiado para incrustarlo. Como puntos fuertes, en dar continuidad a la lengua, una vez que se han terminado lo que son los niveles obligatorios, en unos niveles que aparentemente no son, pero que en la práctica se va a necesitar, en un mundo globalizado como estamos, constantemente con intercambios, con conferencias, con tutoriales, cursos en inglés, etcétera. Yo creo que es importante la continuidad para el idioma, especialmente en inglés, para lo que es la fase profesional. Por supuesto, el vocabulario técnico, hay, de hecho, muchas veces, términos que yo personalmente sé cómo en inglés ser, lo digo en inglés, y sé a qué se refieren, y soy incapaz de traducirlo en castellano. Por lo tanto, yo creo que es muy importante incluso manejar directamente este tipo de términos siempre que se pueda, y dar una traducción, vamos a decir, aproximada, o una descripción de lo que sea, sin más. Y, por supuesto, también, tal y como nos están animando y motivando desde el CRI, en este caso, desde el CRI, pues, se va formando con todas las actividades, tareas, trabajos que vamos desarrollando, se va formando una base de datos, a veces específica, a veces general, que en cualquier caso está ahí para lo que los otros compañeros del programa necesiten. Y luego, apartemente, también hay que agradecer al CRI que este, que lo que es la parte administrativa del programa, se va simplificando mucho en los últimos años, pero, por lo tanto, participar en él me parece que es cada vez más sencillo. En resumen, al final, ¿no? Bueno, perdón, dificultades, que no se me había olvidado eso, que es importante, dificultades que tenemos. Lo primero, que siempre nos deja ver una cierta, perdón, voy a ir con la anterior, que es importante, recapitulando, aquí está, sugerencias, perdón, perdón, eh, que se me ha ido, enrode, dificultades. Quería ir a la primera, la principal dificultad que nosotros encontramos es esta, la actitud del alumnado, porque el alumno de FP, pues, dice, yo voy a aprender electricidad, electrónica, informática, comunicaciones, mecánica, lo que sea, ¿para qué el inglés? ¿para qué me estás hablando en inglés? Eso es quizás el mayor problema que encontramos, la actitud del alumnado, que es muy reticente, la parte de, perdón que lo diga así, vamos a decir, la base que tenga, que a veces, y más ahora, que vienen de muchos niveles, en muchos lugares, es muy heterogénea, ¿no? Quizás es la parte, la actitud del alumnado es la parte más diferente de hacer. Luego, por otra parte, como otras dificultades que tenemos, el que en cierto momento, como dicen algunos compañeros míos, bastante tienen que aprender electrónica, mecánica, o sea, como para que más se lo expliquemos en inglés. La práctica, yo comento alguna vez que me ha pasado, a mí me dice, en alguna ocasión, mis alumnos me han dicho, te he tenido un plan inglés en castellano, ¿no? Algunas que, no sé, por lo que sea, a lo mejor he ido más al grano, por supuesto, he ido los apuntes, etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a veces, dependiendo sobre todo de la base de yo, por supuesto, en la actitud, no crea ningún tipo de interferencia entre el proceso de aprendizaje, con el proceso de aprendizaje, el decirlo en inglés, hablar en inglés. Pero en ocasiones, sí, en ocasiones, gracias a que el programa además facilita, que podamos en cierto momento pelear en castellano, pues evitamos que esto pase, ¿no? Pero puede ser un programa que hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerlo en práctica. Estudiar la base de la alumnado para ver hasta qué punto puedes ir, hasta qué punto puedes ir en el idioma, ¿no? Y luego, por otra parte, como sugerencia, esa es la parte de bien negativa, bueno, como siempre, lo que queremos todos, más dotación. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos quizás una carencia de ciertos textos, ciertos diccionarios, vamos a decir técnicos, en los cuales se nos dica exactamente esto que ves en la figura, se dice de esta manera, porque nunca la traducción, aunque nunca es literalmente como uno pueda suponer, tienes que ver muchos textos, mira, aquí esto que parece que es lo que yo amo de esta manera, es que se dice de esta otra forma en inglés, ¿no? Por ejemplo, más dificultades que tenemos y sugerencias, las language assistant. Las language assistant son recursos que ayudan mucho a nosotros para afinar nuestro idioma de inglés y para motivarles y para que los alumnos tengan un cierto extra de pronunciación, de precisión en los términos, etcétera, etcétera. Es complicado también estos niveles porque evidentemente un language assistant pues tendrá su formación como filólogo, como, bueno, lo que sea, pero difícilmente, por ejemplo, como mecánico o como eléctrico. Es lo que realmente es difícil, pero para eso, bueno, con las reuniones pertinentes estoy seguro de que podríamos obtener bastantes beneficios de la participación de estos lectores y lectores. Y en cuanto a su ofrendimiento también, bueno, pues, no creo que siempre. Creo que no falta que lo comente, ¿verdad? Pero bueno, bien. Entonces, en resumen, recapitulando, ya solo tres poses que tengo puesto ahí, ¿vale? Entonces, conclusiones de estos años en el programa. Lo primero, durante, a pesar de lo que puede hacer, es positivo para alumnos por el tema de dar continuidad, que he insistido en este término, a lo que es el idioma, y a avanzar en aspectos técnicos relacionados con el vocabulario en inglés. Luego, por otra parte, el problema, lo que os he comentado, el tema de la reticencia, la dificultad para motivar en estos niveles a los alumnos para que se expresen en inglés, para que hagan ciertas tareas en inglés, por lo que estoy comentando. Yo ya estudié en inglés en mi tiempo, pues ahora yo me dedico a ser un buen electricista. Pues sí, sí, pero, lo decimos nosotros, ¿no? Y, por supuesto, el nivel inicial con el que parte el curso es básico para poder desarrollar bien el programa. Nosotros, por lo general, lo desarrollamos todos a grados superiores. Se podría desarrollar en grados medios. Y, además, poco a poco se va notando que el nivel general, la política básica inicial es mejor. Pero, evidentemente, yo creo que todavía falta camino. Pero, bueno, para eso estamos aquí. Y, nada, eso es. Muchas gracias por la entidad. Gracias.